Hola, hola. En el video de hoy vamos a estar probando este protector solar con color de la marca Cadel. Lo consiguió en la farmacia de Guadalajara y me costó $99 pesos, creo que tenía oferta y les voy a dejar la información de este lado. Lo que me llamó la atención fue que tenía un ligero color, o sea, como maquillaje, y además tiene ácido hialurónico. Vamos a estar leyendo el empaque, vamos a ver los ingredientes y vamos a probarlo y a ver qué tal. Cadel, protector solar facial con color ácido hialurónico, UVB más UVA, con factor de protección solar, 50 más. Este es tono ligero, pero también hay tono medio. Fíjense muy bien que diga tono ligero o tono medio de acuerdo a su tono de piel, porque hay una variedad inmensa de estos protectores. De hecho, ya me andaba trayendo uno que no era, tanto, primeramente que el otro tenía creo, refinol, y yo estaba buscando este en especial. Sin parabenos, contenido neto, 50 mililitros. Los ingredientes se los voy a dejar acá. Modo de uso, aplicar sobre la piel limpia en cara y cuerpo, extendiendo la crema. Volver a aplicar cada vez que salga de la piscina o cada dos horas cuando el sol incida más. Vamos a leer las precauciones. Para uso cosmético externo, suspenda su uso en caso de irritación o sarpullido. No se aplique en caso de piel irritada o escoriada. No se deje al alcance de los niños. Viene aquí un asterisco que dice FPS, factor de protección solar. El otro lado dice que es fabricado para farmacias de Guadalajara, SADCV. Viene en el domicilio, viene en el estación México y conserves en un lugar fresco y seco. No se debe exponer al sol por mucho tiempo, aunque se emplee para protector solar. Mantenga a los bebés y los niños pequeños fuera de la luz solar directa. La exposición excesiva al sol es un riesgo importante para la salud. Este producto no constituye una protección 100% infalible a los riesgos de exponerse a la luz solar directa. Hay un sello de confianza, calidad y precio. Dice que es reciclable y protegerá el medio ambiente. Viene el lote y la caducidad y el código de barras. En la parte de acá viene un sello protector en caso de robo. Vamos a abrirlo a ver qué está. Les comento, creo que tenía descuento de 99. Esta viene siendo la presentación. Está bien aquí en la parte de acá viene un folio y la caducidad. Dice lo mismo que la caja con excepción de los ingredientes y otras recomendaciones se debe ver en el empaque. Vamos a probarlo. Ya me apague mi rostro, mi crema hidratante para probarlo. Entonces este es tono ligero. Vamos a ver qué tal el tono. También hay que ver si no se oxida. Pero a ver aquí. Vean. Creo que con poca cantidad puede cubrir todo el área. Pero recuerden que hacer un protector solar debemos aplicar no poquito ni mucho, sino la cantidad adecuada para proteger nuestra piel. Creo que es fácil de difuminar aunque hay que ver en el rostro qué tal. Vean. Este es el tono ligero. Creo que sí se adapta muy bien. Entonces vamos a probar en el rostro. Voy a aplicar una pequeña cantidad. A ver así. Se me hace mucha, pero vamos a ver. No tiene un olor desagradable. Porque a veces pasa con los protectores dolares que tienen aromas muy fuertes. Y vamos a ver si al ponerlo cerca de los ojos no me lloran o no irritan. Que eso es otra cosa que tienen algunos protectores solares que hacen que te llore el rostro. Vamos a aplicarlo. No sé si apliqué de más, pero me cuesta un poco difuminarlo, pero me hace que apliqué de más, pero mira. No es tan grasoso, pero no sé si vean, que sí se ve un brillo, junto a tomar en cuenta si no les gusta el protector solar brilla. Creo que sí se adapta al tono de piel, nada más habría que ver si no se oxida. Pero de ahí, creo que se puede sustituir un maquillaje o una BB Cream si usan diario, o si no usan tanto maquillaje diariamente, puede sustituir un maquillaje. Creo que sí lo utilizaría como maquillaje. Miren cómo. Cómo se ve. No he sentido cerca de los ojos que me arruin o algún tipo de irritación. Voy a aplicar un poco en el cuello y les comento. Vean. Tiene bastante color. Entonces nada más eso sí, fíjense que si es tono ligero o tono medio, porque también hay uno que no tiene color. Pero si lo que quieren es como utilizarlo como maquillaje o como una prebase, o sea, su maquillaje. Porque a lo mejor si se llega a oxidar, pues puede cambiarle el tono de su base. Así como lo veo, sí sea un poco grasoso, pero es algo que yo utilizaría diariamente si no me quiero poner maquillaje. Recuerden, pues es un protector solar, no es un maquillaje, pero si tiene un ligero tono de color, así se nota. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Voy a estarlo probando y les dejo en la caja de comentarios qué me pareció. Voy a ver si no es, si no te saca granitos o si no tengo alguna irritación o algún problema al utilizarlo. También hay que ver si no se hace rollitos. Al parecer no se hace rollitos, pero ya traía mi rostro hidratado. Entonces es un punto a considerar. Recuerden que ante cualquier irritación o sarpullido hay que suspenderlo como cualquier otro producto. Entonces en la caja de comentarios les voy a dejar qué me pareció. Por el momento le voy a poner un 9. Porque sí tiene color y te deja el rostro bonito, pero te lo deja brilloso. Pero es un protector solar, no lo estamos considerando como base de maquillaje ni nada, pero sí te tapa. Muy ligeramente, si es muy ligero, no te tapa por completo, no te va a cubrir las secas, pero sí me gustó. Le voy a poner un 9 por el momento. Recuerden, chequen muy bien el protector solar que van a comprar, porque hay una variedad enorme de la misma marca. Las cajas son muy padrecidas, también el tono, hay medio y ligero. Espero que se encuentren muy bien. Esto sería todo por el video de hoy. Si les gustó este tipo de contenido denle like, suscríbanse, eso me motiva para seguir haciendo videos. Si quieren que pruebe algo más de esta marca, por favor, déjenmelo en la caja de comentarios. Por el precio, porque trae un pequeño tono de color y todo, creo que vale la pena probarlo. Esperemos que se proteja de los rayos UV. Dice que trae 50 de protección solar. Entonces esperemos que sí, que sí funcione. Este es el protector solar que voy a estar usando y no tengo ninguna reacción adversa. Bye, bye.